Me encontré a una niña tan bonita Ella siempre se ha parecido a Yemaya Y por la calle con su ropa azul camina Y todo el mundo está gritando Ay, ¿cómo va? Ella responderá Yala, 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 Yala Y hace su yema ya Yala, 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 Yala Yala, 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 Yala Todo el mundo está gritando Qué belleza Y pregunta a nuestra niña dónde va Pero ella solo niega con la cabeza Ella sonríe y sigue bajando así al mar Cómo dice Yala, 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 Yala Ay qué belleza Ay ya maya se suja se suja maya Ay repítelo de nuevo Ay ya la ya la ya la ya Ay ya la ya la ya la ya Ay ya la ya la ya la ya Ay ya la ya la ya Ay ya la ya la ya la ya la ya la ya la la Ay qué belleza, qué belleza Chala ya la ya la ya ¡Selelelelelelelelelelelele. Ella siempre está cantando. Allemayallo sensu yaé Maya. Allemayallo, allemayallo que dice. Allemayallo sensu yaé Maya. Challemнокhop. Gracias.